¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Se habla Messi! ¡Es muy bueno! ...hasta los 28, se estuvo preparando para ser el mejor arquero del mundo. Y ahora, el goleador de la Copa, el Toro... ...Lautaro Martínez... ...a Lautaro Martínez... ...que tuvo su revancha personal. ¡Máximo goleador de esta competencia! ...apena finalizaba el partido. Espina, tal vez desde lo personal, desde el deseo de haber convertido. Pero fue campeón del mundo, igual que el resto. Ahora, como protagonista, después de una temporada maravillosa en el Inter. Maravillosa. Consiguiendo el Scudetto, siendo el goleador del Calcio. Y ahora con cinco en seis partidos. Habiendo sido titular solamente en dos. ...Lautaro se lleva el premio del goleador de la Copa. Merecido a un pibe que no ha claudicado nunca. Mientras busca a su familia... ...Lautaro Martínez, el goleador.